Ahora si, el grito de las mujeres dirigen el Ey, 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 ey El DJ te pide que la espalda, quiero que levante la maleta como yo Quiero que levante la maleta como yo Quiero que levante la maleta como yo Ahí va Amor, me decías siempre al oído Que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, no te quiero que se te confieres Porque, no te quiero que eres como amigo Y ahora, que de ti me enamoré Y ahora, que de ti me enamoré Ramiro Que me enseñaste a amar No soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos, que me enseñaste a amar Y ahora, que de ti me enamoré Dime si eres feliz Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Por el cielo y aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Dime si eres feliz, que no es lo mismo el estar sin ti Música 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 Los señores del remix Música Quiero ver, a ver Toda la cinchada de Santiago Música ¡Suscríbete al canal! 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 Eso quería yo, para hacerte feliz Y yo te hago feliz La vueltita, la vueltita, la vueltita Creo que estoy loco, que perdí el sentido Muchos fantasías, cosas del olvido Nunca he comprendido que te hayas ido Con mi corazón estoy muy dolorido Oigo las palabras que nunca nos hicieron motivo De ilusiones, cosas sin sentido Recuerdo los encuentros que jamás vivimos Veo aquellas cartas que nunca escribimos Adrien Pocosa Historias, historias, lo que hemos vivido Por tu lado, yo por el mío, yo por el mío Historias, historias, lo que hemos vivido Por tu lado, yo por el mío, yo por el mío DJ Gastón Páez DJ Gastón Páez Hola, holo, 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 holo Junto a mi corazón Y la chica soltera dónde está Y la chica soltera dónde está Y hueva, hueva, hey, hey Nueva por la hueva Que se venga esa cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Un dolor en mi corazón Un dolor en mi corazón Es un dolor que me causó Dice Luis Esa mujer que yo estoy amando Dice Luis Nieto Donado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos A la voy por ella voy A dolorito de corazón De este dolor De este dolor Lo tengo por ella De este dolor De este dolor Déjame tu amar De este dolor De este dolor Ay, me mandará De este dolor De este dolor Solo ella no curará Y que te muevas Y que te muevas Ni lado para el otro Y que te muevas Ni lado para el otro Escucha Si buscas que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Ya no quieras Ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Que buscas que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Esa idiota ya no está Ella sufre porque sabe que soy condenado A vivir sin su cariño Estoy preso Y solo no sabe lo que sufre el alma Cuando estás cantivo Amigo mío Entrégale este sobre Que es la primera carta Que yo aquí le escribo Amigo mío Tú que sabes todo Lo que estoy sufriendo Por eso ahora te pido Dime Que la quiero con toda mi alma Que más me he podido Que la extraño Y en cada mañana Me falta su amigo Que estoy preso Pero en mi pensamiento Ella está conmigo Dime Que la quiero con toda mi alma Que más me he podido Que la extraño Y en cada mañana Me falta su amigo Que estoy preso Pero en mi pensamiento Ella está conmigo Baby cuéntale Dile que me amas Y que en las noches Solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir así Oh baby Oh baby Baby cuéntale 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 Tanto leches Ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo libre de vuestro amor Con tu rebote, asesino, me robó Vamos con las manos bien arriba haciendo palmas Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me convences que no estás de paso, a mí te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar Nada vale decir que me amas, si no escucho la voz de tu alma Asegurándome de que así me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendré que ser por esto y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar No quiero estar sola para equivocarme una vez más Tengo que sentir que contigo siempre voy a ser feliz Te daré todo lo que me olvidas, si me entregas completa tu vida Si tú me quieres, me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendré que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola para equivocarme una vez más Todos los malditos en el aire Todos los malditos en el aire No tengo motivos para dejarme Solo te pido, no me compares Es que he dejado todos mis males Yo solo quiero enamorarte Es que yo quiero sentir mi corazón de ti De nuevo Si tú te vas, yo no sé qué voy a ser Si tú no estás, yo me voy a enloquecer Si tú te vas, me aseguro de perder Yo la razón Si tú te vas, yo no sé qué voy a ser Si tú no estás, yo me voy a enloquecer Si tú te vas, yo no sé qué voy a perder Yo la razón Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a alcanzar, vivo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vamos tan solo y hay un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto espera Ya no quiere volver a la fin Quiere así como te quiero yo A toda hora y sin que sepa que atardas Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y esos sábados palabras de la paz Se despiertan para ti De tan solo decir la verdad Palabras de la paz Se despiertan para ti No podemos hacer El amor Un adiós por eso Se despiertan para ti No podemos hacer No podemos hacer No podemos hacer No podemos hacer No somos sábados No podemos hacer No podemos hacer No podemos hacer No vamos a hacer Seguimos con las palmas Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y mi ritmo de cumbia Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no duermes por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta queriendo suplicar Que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Venceré más fuerte Pensando amor que no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a suspir de más Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y mi ritmo de cumbia Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no duermes por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta queriendo suplicar Que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Venceré más fuerte Pensando amor que no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a suspir de más A tiempo goza Tiempo goza